Esa salida ¿En qué venía? Mírate en mi puerta Un sonido de él Mírate en mi puerta Tocar tu piel Y esa sensación De que el cielo ya está Así habrá estado Vuelo tras mañana No te cuesta nada Maldita pobre Me has dejado solo Como no te cuesta nada No te cuesta nada No te cuesta nada En tu lugar Te cuesta nada De que el cielo Llegaste el calor Y la luz Esa salida Tocar tu piel Y al despertar El sol me llena Solo a mí Y esa sensación De que el cielo está Hasta abrazado En otras mañanas No te cuesta nada El sol me lleno Me ha cerrado todo Me ha cerrado todo Mi amor